Ay, ¿qué fue eso? ¿Pero qué rayos ONU? ¡Todos ustedes llamen con el arco! ¡Soy más raposo, perdón! ¡Sólo por un segundo! ¡Sólo por el universo, mi hija! ¡Hora que me quedo libre! Ustedes, por ahora, son teniendo las consecuencias de la ONU. ¡No puede ser! ¡La ONU ha enloquecido! ¡Tenemos que avisarle a los demás! ¡Atención! ¡Países de América! ¡Sí, yo también lo escuché, Canadá! ¡La ONU se volvió loco y ahora quiere invadirnos! ¡Oh, eso ya lo sabían! ¡Bueno, no importa! ¡Lo que importa ahora es que tenemos que hacer lo necesario para pelear contra la ONU! ¡Ya que ha enloquecido y tenemos que volverlo a normalidad! ¡Pero cómo haremos eso!